Enmarcando un reñido encuentro en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, los Pumas vencieron 3-2 a los Diablos Rojos del Toluca, con doblete de Ismael Sosa y un gol más de Eduardo Herrera, mientras los toluqueños anotaron gracias a Cristian Cueva y Enrique Triverio. El cuadro de Memo Vázquez generó peligro desde el primer minuto, sin embargo la oportunidad llegó para los Pumas en el minuto 38, en una jugada a balón parado donde Ismael Sosa ganó la espalda de los defensas y aprovechó un gran servicio para mandarla al fondo de la red. Los visitantes lograron emparejar el encuentro al regreso del segundo tiempo, cuando Enrique Triverio habilitó a Cristian Cueva, quien terminó fusilando el picolín. Sin embargo, el gusto les duró muy poco. El delantero de los Pumas, Ismael Sosa, utilizó su potencia y aprovechó el error del arquero Alfredo Talavera para decretar el 2-1 de los universitarios. El tercer tanto llegó al minuto 76 de tiempo corrido, con una jugada de Javier Cortés que le bajó el balón a Eduardo Herrera, quien logró acomodar el cuerpo para mandar una impresionante volea que se coló por el rincón derecho del marco. Estuvo muy emocionante, la verdad sí, le pusieron mucho empeño a los jugadores, sí se lo merecían. ¿Qué crees que pase con los Pumas? Pues que van a seguir igual logrando muchos triunfos y pues echándole todas las ganas para llegar a la final. La verdad bien, pero yo quisiera que hicieran un papel en la Libertadores, que llegaran lo más a la final, que llegara Pumas a la final. Las emociones fueron mayores en Ciudad Universitaria, con un Toluca que mantuvo latente la igualdad hasta el último minuto. Sin embargo, los Pumas fueron ordenados para evitar un nuevo revés y de esta manera conquistar tres puntos. Con este marcador, los universitarios se colocan en la octava posición general, misma cifra que los choriceros, aunque un sitio arriba de la tabla. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.